Martín, solamente te quería explicar que la idea de la pasta de dientes en tu cara mientras dormías no fue idea mía, ¿eh? Intentó hacer un chiste y fue como que nos fuimos cebando. Yo no te mandé el bolquete, ¿eh? Ellos querían usar c*** de perro, yo los frené, les dije, no, están locos, usen otra cosa. Ojo, ese amigo que boludeaste puede llevarte a Rusia, porque cargando el código de su Dr. Lemon con vodka puede ganar un viaje a Rusia para dos personas. Él y andas a ver quién. Gracias por ver el video.